¿Puedes ver el pantalla? ¿Sí? Sí, bien, muy bien. Empecemos con la clase de hoy. Antes de empezar la clase de hoy, vamos a saber cómo estás hoy. ¿Recuerdas esta canción? ¿Recuerdas esta canción? Un momento, por favor. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¡Estoy bien! Ok, estudiantes, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Por ejemplo, en mi caso, ¡Estoy bien! ¡Estoy feliz! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Estoy feliz! ¡Estoy bien! ¿Ok? ¡Dice, Miss Elizabeth! ¿Y eso es mí? ¡Prende la canción! ¡Estaba bonita! Ok, listen. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡I'm just great! ¡I am fun! ¡Sí! ¡I am great! ¡I'm very well today! ¡Great! ¡Ok! ¡So, how are you? ¡I am happy! Ok, I am happy today. Remember, ¡I am fine! Significa ¡Estoy bien! ¡Estoy bien también! ¡Ok! ¡Very good, estudiantes! ¡Now, let's continue! ¡Today, let's! Ok, let's know about the letter M! Ok, el día de hoy vamos a conocer letter M. Ok, ustedes van a ir reconociendo esta letra, la letra M. En inglés es M. ¡Todos digan conmigo! ¡M! ¡M! ¡Repeatá conmigo! ¡M! 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 Ok, with the letter M, con la letra M, with the letter M, start mouse, el ratoncito. Ratón en inglés se dice mouse. ¿Cómo se dice ratón en inglés? ¿Estás? ¡Hello! ¡M! 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 With the letter M, ok, start man, 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 significa hombre, man, significa hombre. Por ejemplo, for example, superman, superman es un superhombre, ok, ¿sí has escuchado hablar de superman, ustedes? Superman significa superhombre, man es hombre. Man, ajá, man, significa hombre, ok, ¿y cómo se dice ratón en inglés? Ratón, mouse, yes, ratoncito mouse y hombre, hombre, man, continúa, yes, hombre, man. La luna, la luna, la lunita se dice moon, 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 yes, moon, excelente, la luna se dice moon, ok, moon, ok, repeat with me, mouse, man, moon, ok, so let's watch a video, vamos a ver un video, let's watch a video about the letter M, ok, ¿quieren ver el videito de la letra M? yes, 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 yeah, ahí te lo estoy buscando, ya, ok, the letter M, ok, ok, pay attention, please. ¡Suscríbete! M-M-M-M Hey, it's M M-M-M M-M-M-M Man-Man-Man M-M-M M for man M-M-M-M Hey, it's M M-M-M M-M-M-M-M M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Okay, students. So, this is the letter M. What letter is? What letter, students? Letter M. Leather M. What is the name of this animal? ¿Cuál es el nombre de este animal? ¿Qué es este? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Listente! Mouse. ¡Maus! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Continúe! ¿Cómo se dice hombre en inglés? ¡Más! ¡Mán! 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 ¡Excelente! ¡Muy bien! Hombre en inglés es... ¡Mán! ¡Mán! ¿Ok? Como Superman. Como Superman. Yo sé que ustedes conocen al superhéroe Superman, que es un superhombre, ¿no? Superman. ¿Ok? ¡Mán! Significa hombre. ¡Continúe! ¡Luna! ¿Cómo se dice Luna en inglés? ¡Mán! 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 ¡Sí! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Lunita en inglés es... ¡Mán! ¡Ok! ¡Mán! ¡Excelente! ¡Mán! 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 ¡Ok! Ahora, vamos a escuchar esta canción, ¿ok? Pero dentro de un ratito todavía, dentro de un ratito, porque primero vamos a avanzar con nuestra hojita de trabajo, luego vamos a escuchar la canción, ¿ya? Primero vamos a hacer nuestra hojita de trabajo. This is an extra worksheet. Esa es una hojita extra, ¿ok? Que está en la plataforma Cubicol, nuestra hojita extra. Here you have to trace and color. Trazar y colorear. Trace a letter M, students. Acá dice trace. ¿Puedo utilizar la M con plumón? Ajá, claro, también mi anguita con plumón. Escúcheme, chicos, here it says trace. Aquí dice trace. Lo que ustedes tienen que hacer entonces con su lapicito, with your pencil, or with your marker, con tu plumón, or you can use a color, tú puedes usar un color. You have to trace. Tienen que trazar. Trace. Letter M. Por acá está la flechita. Sigan la flechita. Letter M. Excellent. This is the letter M, ¿ok? For example, M for mouse. So trace the mouse. Mouse, ¿ok? Uy, ya me pasé. And color the mouse. The mouse usually is color gray. Usualmente es color medio plomito. Gray. So color the mouse, ¿ok? Ok, students. Mientras que ustedes van avanzando, chicos, voy tomando asistencia. Ya voy pasando la asistencia. Finish. Ok, we finished the time for this activity. Ok, terminamos esta actividad. Ok, show me your worksheet. Ok, show me your worksheet. Muéstrame tu hojita, por favor. Voy a tomar captura de pantalla y la cuenta de tres. One, two, and three. Show me your worksheet. Excellent. Very good. Now let's continue, ¿ok? Let's continue with the class. Continuamos con la clase. Continue. Ok. 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 This and this. Ok. Excellent. So let's watch this video, ¿ok? About the letter M, ¿ok? Vamos a ver. Ustedes saben que con la letra M comienzan algunas palabras. Por ejemplo, lo que hemos aprendido hace ratito. Ok. With the letter M, M, start, man, mouse, and moon. Pero también hay otras palabras que comienzan con la letra M, ¿ok? Let's know, ¿ok? Quickly. Rapidísimo. Vamos a ver este videíto. Ok. This is a capital M. This is a lowercase m. You know how the M sounds. M, 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 M M es para monstruos M es para monstruos Saben algunas palabras de M Ahora vamos a hacer el sonido de la letra M Bien, estudiantes, esta es la letra M Letra M, ¿ok? Por ejemplo, M es para mouse, M es para moon, ¿ok? Ahora, vamos a trabajar en esta página Vamos a ver en esta página, chicos Recordemos que en la clase anterior Habíamos aprendido a contar hasta el número 10 ¿Verdad? Contamos del número 1 al 10 Así que el día de hoy vamos a repasar Vamos a dirigirnos al libro de inglés En el libro de Neo GP El mismo que estamos trabajando En la página 62 Que está casi al final ¿Ya? Página 62 ¿Ok? Página 62 ¿Ok, chicos? Está al final la página ¿Ok? Página 62 Del libro Neo GP El color verdecito ¿Ok? Esta es la parte del cross-curricular Que es una actividad extra ¿Ok? En esta página We have to count Vamos a contar ¿Ok? How many legs ¿Cuántas piernas, cuántas patitas tiene cada animal? Ok, for example The cat Ok, you know what is cat, ¿no? Conoces al gatito The cat How many legs ¿Cuántas piernas crees que tenga? Bueno, en este caso patitas ¿Cuántas patitas crees que tenga? One Two Three 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 Four Three Ok A ver Dime Mía Un ratito, chicos Yo terminé mi página Ah, muy bien Mía Me parece perfecto Ahora vamos a continuar con la página 62 ¿Ya Mía ve ya? Ok, continuamos con la página 62 Les decía Ok, thank you How many legs ¿Cuántas patitas tiene el gato? How many legs? Four Four Very good Now, tienen que contar One Two Three Four Four Excellent Four Now, continue with the snake Pero todavía no lo vamos a unir Ok Primero comenzamos con zero legs ¿Ya? A ver, un ratito Ya Zero legs ¿Cuántos tiene? ¿Qué animalito tiene cero patas? Zero legs The cat Ok Or the snake The cat Or snake 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 The snake The snake Has zero legs No tiene patitas, ¿no? Él lo que hace este animalito es arrastrarse Se arrastra Zero legs Zero legs Zero legs Continue Two legs Two legs Two legs Dos patitas The cat Or the parrot The parrot The parrot The parrot The parrot Has two legs Tiene dos patitas Yes, Adrián del Águila One and two Two legs Dos patitas Two legs Two legs Continue with the number four The number four The number four Is the cat Ok The number four Is the cat Ok The number four The cat Has four legs Eso ya me habían dicho hace ratito, chicos The cat Has Four legs One Two Three and four Four legs Ok Continue with five legs Five legs Cinco patitas Five Ok What animal has five legs? Cangrejo Cangrejo No, el cangrejo tiene varias ¿Cuál? The star The star The star The star Ahora vamos a ver One La estrella del mar Me dice Valentina Pauca Ok, the star Vamos a ver Let's count One Two Three Four Five Yes The star The star Has five legs Tiene cinco patitas One Two Three Four Five Five legs Ok ¿Y es Andreita? Sí, te quiero decir algo Dime Andreita ¿Cómo podemos hacer rayas que estás haciendo tú? ¿Con plumón o con color? Ok, you can use color Puedes usar tu color Puedes usar tu color o you can use markers o puedes usar plumones Ok Remember to use a ruler Recuerden usar una regla Ya chicos You can use a ruler Para que te salga derechito Here is my ruler Acá está mi reglita You can use a ruler Use a ruler Ok Ok Number six Six legs Ok Yo no tengo a ruler Oh Y entonces Traten de hacer derechito la línea ¿Ok? Escarabajo The number six Escarabajo Me dice Bianca A ver, vamos a ver One Two Three Four Five And six Yes El escarabajo tiene Six legs Seis patitas Six One Two Three Four Five And six Yes Excellent Back 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 Ok Continue Ok Continue with number eight Eight legs One Two Three Four Five Six Seven Eight Eight legs The crab ¿Qué es el cangrejo? The crab Or the spider O la arañita The spider The spider Yes The spider The spider The spider has eight legs Very good Excellent And continue with the number ten The number ten The number ten The number ten Is that Bueno, ya es el último que nos queda Is the crab The crab The crab Has ten legs Tiene diez patitas The crab The crab Has ten legs Tiene diez patitas The crab Ok 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 Tell me if you finish Díganme si han terminado chicos A ver, mientras tanto Díganme si está Tiaguito Cruzado Nas de Cruz Me Is el Guamán Aidan Pérez Finish 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 Very good me Aidan Pérez Hello Ya te veo corazón Ya te vi Aidan Pérez Very good Bianca Very good Bianquita Excellent Aidan Pérez Continue Excellent Very good Adriáncito de la Águila Ahorita vamos a tomarnos otra captura de pantalla ¿Les parece? Terminé Estoy terminada Ok Ahorita vamos a tomarnos otra captura de pantalla ¿Ya? Me Ok 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 Students One moment please Homework Ok Ok Students ¿Ya terminaron? Finish Yes Excellent Very good Ok Voy a tomar captura de pantalla chicos Voy a tomar captura de pantalla A la cuenta de tres One, two, three Muéstranme, muéstranme, por favor El de Yair Se movió su librito Cuando pones acá se oscurece Listo A la cuenta de tres, chicos One, two And three Excelente Very good, let's continue Vamos a continuar, ahora Les voy a decir cuál es la tarea Del día de hoy La tarea del día de hoy Ustedes lo van a hacer solitos Por favor circulen La tarea The homework of today is El libro Descubro y aprendo El libro descubro y aprendo Ustedes saben que es el libro más grandecito Is color Purple Color morado, color purple Ok Y ahí van a circular La página Número Si no me equivoco La página número Sesenta y No Veinticinco Página veinticinco En esta página La página veinticinco Ok Libro y descubro y aprendo Página veinticinco Lo que van a hacer es lo siguiente Make paper balls And paste them On the octopus Ok Tenemos que aborillar Ok Papelitos de crepe De color moradito Si no tienen papelito de crepe Puede ser papelitos de colores Ya Y pegar las bolitas Sobre el pulpo Ok Repito Papelitos de crepe O papelito de colores Y pegamos sobre el pulpo Ok This is the color purple Mi todo es el pulpo Todo el pulpito Todo el pulpito Algo así Así tienen que llenarlo De bolitas Ok Color the purple Ok En este caso Por último Si no tienen Papelitos de crepe O no hay papelito De color purple De color morado Lo que pueden hacer Por último Por último ya Es con tu dedito Hacer puntitos Con témpera Usando témpera Hacen puntitos En el pulpo ¿No? Ok Y pueden hacer puntitos Con témpera En el pulpo ¿Es el color más pegado? Sí Liam Ajá This is the color purple Yes This is the color purple Chicos Vamos a repasar A ver Ayúdenme con los colores A ver Díganme con los colores Para ver si estamos Este Estamos Aprendiendo ello A ver ¿Cómo se dice amarillo En inglés? Yellow Yellow Very good Yellow ¿Cómo se dice? Rojo 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 Azul 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 Blue Blue Azul Blue Verde Color rojo Blue Verde Green Green Purple Purple Color Morado Ya lo dije Purple 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 Ok Muy bien chicos Perfecto Entonces dime Purple Ajá Muy bien Soy la mamita Adriana Muy Dime Dime Mi niña estaba Preguntándolo Que no Que si lo puede hacer Con color blanco O color este Verde o rojo Porque morado No tenemos Ah ya mire En tal caso Como más que nada La actividad Es para el color Purple Tienen que hacer Sí o sí El color Moradito Les decía Que si no tienen Papelito de crepe Pueden pegar Papelito de color Color morado Por último Si no hay Pueden hacer Puntitos Con témpera O ya por último Colorear ya Con sus colores O plumones Ok Pero que utilizan El color morado Color purple Ya Ok 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 A ustedes Ok This is the homework Es avanzar la tarea Para hoy día Así que por favor Marquen Marquen esa página Porque es tarea Cuando ustedes Terminen de realizarlo Le toman una fotito Y lo suben A la plataforma De Cubicol El día de hoy La tarea En la plataforma De Cubicol Es la siguiente Ok Es Ay perdón chicos A ver Es Subir La página De descubro Y aprendo Página 25 Que es la que estoy Dejando Esa es la tarea Del día de hoy Y la hojita Extra de trabajo Ya Esa es la tarea Del día de hoy ¿Tienen alguna Pregunta chicos? Estoy mandando En el grupo De Whatsapp La tarea De hoy ¿Tienen alguna Pregunta Alguna consulta Con respecto A la tarea? Estoy mandándole Yo no Yo no Ya A ver Alguien que tenga Alguna pregunta Una consulta Con respecto A la tarea Y ya Bueno Si no hay Ninguna pregunta Ninguna consulta Entonces voy a Compartir La asistencia En el grupo De Whatsapp Ya chicos Ok Recuerden que Esa es la tarea Del día de hoy Y el día de hoy Ya estamos Despidiéndonos Por Zoom Así que todos Decimos Good bye Good bye 什 been Recuerden Subir su tarea уб bil ¡Gracias por ver el video!